El ganador de la primera está como el último, pelear en el primer lugar porque no, automáticamente ahora sí, ahora sí, se van a discutir en cuál premio quieren, la primera pareja esta que pase, ese va a pelear en primer lugar con la pareja número 5, la final, prácticamente ya salió la final, aquí van a salir un descalificado o dos, dos descalificados, no, no, solamente uno, es que lo que pasa es que para que fueran en parejas, parejas serían 6 parejas, pero solo 5, entonces por ley tendría que una de las parejas tiene que hacerlo dos veces, sí, así que ahora sí muchas, ¿quiénes van primero? El sapo y la Alejandra contra, ¿quién fue la segunda? ¿qué pasó? La segunda fue... ¿ah? ¿Qué pasó? Sí, con el tiempo. ¿A las cuatro vas a llevar o a las cuatro va a ser? A las cuatro. ¿A las cuatro te vas a ir? Ah, ya estamos. Ah, vaya, entonces, ¿cómo sería ahorita, Payne? Vaya, ahorita va la pareja del sapo, la de la tía Yane y él, el ganador de esta pareja se va a la final, con la siguiente. Con ella, la pelea del primero. Ajá, y del primero se va a sacar ahí quien de las dos parejas. Es que así, fíjate, así prácticamente ellos automáticamente van al primer lugar y sin participar en la segunda ronda. Sí. Porque no hay pareja. Ajá, porque no hay pareja. Entonces, yo decía que mejor con el perdedor de ellos, ellos se clasifican. Ajá, sí, está bueno. O sea, con el perdedor, si ellos pierden, si ustedes pierden, van con ellos después. Ajá. Ustedes tienen la oportunidad de ir al... O sea, mira, las parejas perdedoras prácticamente se quedan en quinto lugar, solo porque le está dando la oportunidad a las de ustedes a pasar al primer lugar. Yo no lo entiendo, pero ese es bonito. Sí, yo tampoco. Déjame, le quiero estar bien. La otra sería así, que automáticamente la última pareja que pasó, esa ya queda prácticamente en quinto lugar. Ah. Ah, qué así era. Porque las primeras que pasaron, esos tienen derecho a pelear al primer lugar. Por eso te digo, pero da igual, da igual, como que te diga, vaya, ellos ya están, va. Ajá. Por decirlo así, va, si ellos pierden, si ellos pierden, ya eliminados, pues, mire. Es que no se pueden quedar eliminados, perdón, te decía, mira. Si ellos pierden, quedan en quinto lugar. Por eso. Vaya, si ellos pierden, ellos ya automáticamente quedan, aunque les ganan a ustedes, ellos quedan en quinto lugar. En quinto lugar. Solo porque tienen que luchar ustedes ahorita, porque si no ustedes, Ustedes no pasan esta ronda, prácticamente van a la final. Y vamos a hacer ahorita semifinal para discutir el primer lugar, segundo y tercer lugar. Ajá. Y cuarto lugar, ¿sí me entendés? Démosle. Démosle. A la hora que ganen, te vamos a explicar más por nosotros. Vaya. Vaya. Lo importante es que uno va a ganar aquí, muchachos, una pareja. Vaya, ahorita van ellos. Ajá. Si ellos pasan, ellos van a perder la final. Ajá. Pero no se sabe. Vaya. Pero prácticamente, o sea, ya las cinco parejas ya tienen un premio. Ajá. Nadie de las cinco parejas. Ajá. Pero hay un detalle. Lo va a hacer como lo habíamos acordado el obstáculo. Exacto. Porque no va a hacerlo así. No va a hacerlo así. Vaya. El primer lugar, ¿no? Y tendría que ser que lo luches, que lo ponías. Podrías que siempre hay que seguir luches. Exacto. Como digo el mismo. Ahorita, ahorita van a quedar, ahorita van a salir tres eliminados y van a quedar tres. Juela. Oigan lo que dicen que el suscriptor se va a ganar el primer lugar y ustedes, nacos, no les da vergüenza. No. Mirame. 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 Qué vergüenza les digo que cojó los veteranos de guerra. Ajá. Les digo yo prácticamente. Vaya, nosotros dejamos el chance usted por señor. Para que quede claro. Ay, lo está defendiendo. No. No. Pei me dijo, dale la oportunidad a... Pues sí. Lo será que estás diciendo por vergüenza, papá. Seguramente. A la final van tres parejas. Ajá. Tres parejas van a ir al... De ahí sacar segundo o tercero. Ahí vamos a ir. Prácticamente sería como una semifinal. Semifinal. Ajá, como una semifinal. Senta semifinal. Vaya, démosle pues. Vaya, démosle pues. Ahora serían... Ahora serían menos tiempo. Ajá. Pero sin obstáculos. Vaya, démosle pues. Ah, pues se le va a citar las cosas. Es lo más difícil ya. Porque ya... Ajá, ya está más mojado. ¿Cómo está? Se le va a quitar el agua. ¿Se le va a quitar el agua? Sí. Sí, sí. Es que está... Esto está súper liso. Vaya. Ahora sí, estamos listos. Hay que quitarla. Démosle. De ahí sí, costa. Hay corvo. Hay corvo. Hay corvo. Hay corvo. Ahora sí muchas. Estamos listos. La pareja de Melvin. Subcritor y tía Jane versus la Alejandra y el sapo. así que estamos listos sumamente listos y preparados no la marcela no no pasó no quiso es que siento que en este juego más que todo va la resistencia de tu brazo es que están intentando que él podía o sea ya no es que está cholo bueno entonces démosle mucha ya mucho blablabla y no jugamos así que démosle estamos listos y preparados así hay atol ahora sí 3 minutos eso es lo que se va a levantar 3 minutos 3 minutos porque cada vez va a ir más difícil ok estamos listos ahorita la dificultad es que es menos tiempo vaya ahora sí estamos listos vamos 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 solo son 3 minutos 3 minutos 3 minutos vamos tia Yane tiene que guerrear otra vez tiene que ocupar los superpoderes eso vale a eso es la técnica vamos 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 ¿qué pasó pues Sapo y Alejandra? ¿qué pasó pues Sapo y Alejandra? vamos 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 no creo que la Yane y Melvin les estén ganando esa sí es vergüenza vamos 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 que vergüenza Sapo vas para acá Sapo vas para acá vamos 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 Melvin ¿qué pasó pues Sapo? ¿qué pasó pues? eso vamos démosle démosle vamos Sapo vamos Sapo vamos 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 por fin por fin dale dale vamos 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 ¡Vamos, señor Nen! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Melvin! ¡Eso, Melvin! ¡Vamos, vamos! ¡Tire, tire! ¡Eso! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí vamos! ¿Qué pasó, Sapo? ¡Ay Dios, Sapo! ¡No os creo, Sapo! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Melvin! ¡Es el que más ha aguerriado ahorita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que llchoolé! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, que llpan! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ale, la última! ¡Tiempo, tiempo! ¡La última, Nathalie! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo que sirena le hacen! ¡Vamos, Melvin! ¡Vamos, Melvin! ¡Sí! ¡Le ha hecho brincha! ¡Sí! ¡Se ha aguantado! ¡Vaya, ahora sí! ¡Vamos a ver quién de los dos grupos trae más! ¡Prácticamente aquí se puede ver! ¡Vaya, ahora sí! ¡Miren, automáticamente ellos! ¡Sí, mira, es que ellos! ¡Sí, ellos sí! ¡Bien se ha hecho a ver! ¡Por lo menos con un medio! ¡Sí, sí! ¡Te la pierdas pesado! ¡Sí, sí! ¡Otopáticamente ellos ganaron! ¡Ajá! ¡Otopáticamente ellos ganaron! ¡Oye, no pudiste salir, sapo, de allí! ¡Ay, todavía lo van a levantar! ¡Cuélas, qué vergüenza, Alejandro y sapo! ¡Qué, no, está bien, los dedos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Epa! ¡Vuela! ¡Vuela, Belvin! ¡Vuela, Belvin! ¡Vuela, Belvin! ¡Vuela, para final! ¡Sí! ¡Ey! ¡¿Cómo?! ¡No se ayudaban! ¡No! ¡O sea, lo que no puedo creer es que la llane, pues! ¡La llane! ¡Vuela! ¡Ya alguien la agarraba y la tiraba! ¡Me ha dejado con la boca! ¡Pero ni la Johanna! ¡Vuela, lo que no puedo creer es que la llane ha guerriado! ¡Cuatro por cuatro van a dar! ¡Pero yo sí gané a veces! ¡Sí! ¡Vuela, lo que no puedo creer es que la llane ha llegado! ¡Vuelan! 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 ¡Ya vean! ¡Eso es lo malo de subestimar a alguien! ¡Aja! ¡A la persona sí saben! Queden claros los cuatro casos, son mejores los ancianos. No, 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 no. Van con el más bueno y la... Ah, claro, yo tengo 30 años. No, mire pues, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mire pues, mire pues, es que, oiganme, no me he entendido. Es que automáticamente ellos están afuera. Ustedes solo por participar en esta ronda, ustedes clasifican. Yo pensaba que la que saliera ahorita... Pero deben de participar, porque si no, ustedes van a estar descansados para agarrar la final. Y eso sería injusto. Vamos acá, vamos a pasar a la final. ¿Por qué no va a decir mejor con la última que salga ahorita? Sería... Vamos acá, vamos a pasar a la final. Y entonces tú y éste, vamos a... Van ahorita solo para que ellos participen. O sea, que ustedes pierdan o ganen, ustedes pierdan o ganen, ustedes van a pasar a la siguiente. Yo pensé que con la que pierda ahorita iba a ir yo. Ajá, yo también pensaba en lo mismo. Ajá, yo también. Ajá, porque con la que pierda ahorita pensaba yo que me iba a agarrar. De la tuya, de la tuya, de la tuya. Sí, claro. Mire pues, ahorita voy a la niña mexicana y pilula. ¿Qué suena va usted? Por eso, pero como les vuelvo a repetir, sería injusto que Armando y la Norma, que están descansados, se vayan a la final con Melvin ahorita, que están cansados. ¡Cabal! Después de nosotros, ¿me entienden? Ahorita ustedes pierdan o ganen, ustedes van a la final con los que estemos, pues, con los que queden. Vaya, se van a clasificar tres parejas ahorita a la final. Tres parejas a la final. No, a la final, final, final. Es que vaya, ahorita de la que quede de nosotros, ahorita, afuera, automáticamente tiene el tercer lugar. Ajá. ¿Sí me entiendes? El cuarto lugar, quiero decir. Automáticamente la perdedora de nosotros ahorita queda en el cuarto lugar. Ya ahorita, la Ale con el sapo ya tiene en el quinto lugar, ya nadie los mueve. Vaya, si ellos pierden, aunque pierdan con el sapo y la... ¡Ya, Pei, vamos! Vaya, déjole, puede, me siento ya, mucho gusto.